El Rodadero El Rodadero es el lugar turístico por excelencia de quienes visitan Santa Marta. Se encuentra situado en la costa atlántica del mar Caribe colombiano y está ubicado a 10 minutos de la zona centro de la ciudad de Santa Marta. Esta playa se ubica alrededor de la bahía Gaira. Es una playa de acogedoras y tranquilas aguas de arena blanca y suave. Esta playa es ideal para practicar deportes acuáticos como esquí, pesca submarina, navegación a vela y tiene diferentes actividades para realizar mientras disfrutas de un soleado día, como el gusanito o banano. Hay pocillos, lanchas, motos acuáticas y muchos otros atractivos para el deleite de chicos y grandes. Está rodeada de imponentes edificios de hoteles y apartamentos para el alojamiento de los turistas. También hay grandes zonas de rumba donde se puede escuchar la música propia de la región Caribe y restaurantes donde se sirven platos típicos de la región, pero también se consigue comida al gusto del visitante. Por la tranquilidad de sus aguas, que no representan riesgos para los bañistas, por sus arenas blancas y suaves y por todo el entorno que la rodea, esta playa es recomendada para pasar unos deliciosos días de descanso gozando de sus diferentes atractivos y actividades. Cabe resaltar que desde el rodadero se puede partir para los diferentes sitios turísticos de Santa Marta como el acuario y las diferentes playas del Parque Tayrona y la Sierra Nevada. A través de este video les dejo la invitación para que visiten esta hermosa playa y todos los sitios turísticos de nuestro país. Si les gustó el video, espero sus comentarios y me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Gracias y bendiciones.